Promover una vida saludable y evitar generar enfermedades por el mal uso o manejo de los alimentos tiene como objetivo la primera Feria del Conocimiento en Ciencias de los Alimentos que realizó la Facultad de Química y Farmacia de la UNAD. Esta feria tiene como objetivo concientizar a las personas para evitar errores a la hora de guardar nuestros alimentos en la refrigeradora o al momento de refrigerar los huevos, si se refrigeran o no, más que todo dudas que la población tiene. Nosotros vamos a compartir 16 temas con la población en general, ya que nosotros invitamos también al personal de la Feria del Agricultor que está ubicada contigo al Estadio Tiburcio Carías, también se invitó a las personas que tienen negocios de comidas aquí adentro de Ciudad Universitaria con el propósito de evitar contaminaciones cruzadas a la hora de elaboración de los productos y así evitar que nuestras personas de aquí de Ciudad Universitaria se enfermen. También vamos a hablar acerca de lo que son nípidos, como ser el uso de aceites reutilizados, carbohidratos, el uso del consumo de azúcar, también vamos a hablar sobre adictivos alimentarios, vitaminas, minerales, humedad en los alimentos, conservantes, saborizantes, colorantes, enfermedades por transmisión alimentaria, inocuidad alimentaria, son un montón de temas que nosotros estamos compartiendo aquí. En esta jornada participaron un promedio de 100 jóvenes de la clase de laboratorio de alimentos, quienes presentaron diversas recomendaciones a la población sobre el uso y manejo de los alimentos. Recomendarles que no utilicen los aceites por más de dos veces, ya que esto provoca la degradación de los componentes de ellos que son favorables para nuestra salud y por lo que se generan metabolitos secundarios que son dañinos, como radicales libres, lacroleína, aldeídos malónicos, que esto lo que nos llevan es a sufrir patologías como hipertensión arterial, arteriosclerosis e incluso nos pueden causar cáncer que al final nos llevan a la muerte. Una de las principales causas en el hogar es el uso inadecuado de los cuchillos y de las tablas para picar. Entonces lo recomendable es que utilicemos diferentes tablas para los diferentes alimentos. Lo recomendable es una tabla diferente para carnes crudas y para carnes cocidas, una tabla para frutas, una tabla para vegetales, aunque si no está al alcance de la población, lo recomendable es, si utiliza la misma tabla, pues que se lave en cada uso. Pico una verdura, lávela y luego pica lo demás. Igual que los cuchillos, deben estar bien lavados y bien desinfectados para evitar la contaminación, principalmente cuando es entre carnes y verduras o entre carnes y frutas. Y otra de las recomendaciones es que al momento de almacenar sus alimentos en la refrigeradora, todo debe estar totalmente cubierto y no dejar nada destapado ni nada, principalmente las frutas no deben estar descubiertas. Y lo recomendable es envolverlas en polipel o en recipientes herméticos. Falta de higiene y defectuosa manipulación de los alimentos es una de las principales causas de intoxicación alimentaria y otras enfermedades como la salmonella. Las enfermedades principales que podemos adquirir por el mal uso de los alimentos son lo que es la Echerichia coli, la más común es verdad, Echerichia coli, lo que es salmonella y por el uso excesivo de los carbohidratos podemos adquirir lo que es una diabetes mellitus por el uso excesivo de lo que son las harinas, azúcares más que todo y cómo podemos contrarrestar lo que son las enfermedades, ¿verdad? Haciendo el buen uso de los alimentos, comprarlos también en establecimientos que son garantizados, ver la fecha de vencimiento de cada alimento y a la hora de descongelar lo que son las carnes más que todo es recomendado hacerlo por porciones, ya que si usted descongela un alimento lo saca del descongelador y lo tiene descongelando luego no lo usa y lo vuelve a meter al congelador aquí está favoreciendo lo que es el crecimiento de bacterias, ¿verdad? Entonces aquí nos podemos contaminar más que todo es igual, como pueden ver acá, tapando los alimentos a la hora de estarlos cocinando porque podemos adquirir lo que son bacterias del ambiente también lavarse las manos antes de manipular cada alimento y lavar las verduras más que todo porque las verduras están contaminadas con más que todo las hojas como por ejemplo la lechuga, las albahacas todo eso están contaminadas con lo que es Echerichia coli ¿por qué se hace esto? más que todo por la contaminación del agua de riego lo que son también lo que son los plaguicidas más que todo, ¿verdad? y solo medio hacemos un lavado a los alimentos, a las verduras no estamos eliminando lo que son los plaguicidas y eliminando la contaminación la salud más que todo es el ámbito más amplio que debemos de cuidar, ¿verdad? más que todo la alimentación porque aquí podemos adquirir varias enfermedades en nuestro tracto intestinal más que todo porque es lo que más afecta lo que más afecta y los síntomas de eso son dolores abdominales, diarrea, vómitos entonces eso se está viendo mucho últimamente, ¿verdad? porque por los rotavirus entonces hacer conciencia de hacer el buen uso de los alimentos consumirlos adecuadamente y lavarlos más que todo antes de consumirlos para evitar estas contaminaciones Daniel Kirkonen, UTV